de los hijos del Chapo Guzmán. Conforme han pasado las horas, se van conociendo más detalles del secuestro de seis personas en Puerto Vallarta, una de las cuales se ha confirmado es uno de los hijos del Chapo Guzmán. Pero como nos dice Antonio Guillén, esa parte también ha cambiado. Las autoridades del Estado de Jalisco habían señalado que Iván Archibaldo Guzmán era el hijo del Chapo Guzmán quien junto con otras cinco personas fue levantado por la fuerza del restaurante La Leche en Puerto Vallarta la madrugada de lunes. Pero la información recabada en las últimas horas muestra que en realidad se trata de Jesús Alfredo Guzmán de 29 años de edad. La persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar de 29 años de edad es hijo de Joaquín Guzmán Loera, así lo se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos y con lo que se confrontó con las diversas agencias de seguridad y los dictámenes periciales que se llevaron a cabo. Hasta esta noche se han identificado a otras tres personas más. Juan Daniel Calva Tapia de 53 años de edad, Josías Nahuali Rábago de 35 y Víctor Galván Ureña de 46 años de edad. Nueve mujeres acompañaban a los hombres y ninguna de ellas fue levantada. El gobernador del Estado de Jalisco aseguró que se lleva a cabo una investigación intensa para dar con el paradero de los secuestrados y sus secuestradores. Se está revisando cámaras, se está haciendo una indagatoria para dar con los responsables. Estamos coordinados también con el gobierno federal, con el gobierno municipal y bueno, pues esto es algo que no podemos permitir ni tolerar. Vamos a darle seguimiento. Gracias. Gracias. Gracias.